El tribunal está haciendo una determinación de no causa. Salió Airosa en una de sus más grandes pruebas profesionales. La licenciada Wanda Vásquez es hoy gobernadora porque yo llevé el caso y gané el caso en el tribunal. Se le paró de frente al presidente del Senado y a toda la plana mayor del PNP que le exigieron saliera de fortaleza y le diera paso a Jennifer González. ¿Cuál será el próximo reto que deberá enfrentar Wanda Vásquez? ¿Podrá culminar el cuatrienio? Además, reclamaciones infladas retrasan pagos de los seguros en municipios y agencias después de María. Mientras los populares y PNP se reparten el pote millonario con las reclamaciones del gobierno por daños del huracán. Esta noche investigamos qué está pasando en la industria de seguros. Y en la mirilla de las autoridades, un municipio popular cuyo alcalde se alega está usando su posición para beneficios personales. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Más adelante un alcalde popular que no encuentra cómo beneficiar a su corillo. Ay, alcaldes populares, lo que les viene por encima. Pero antes, durante las protestas que desembocaron en la renuncia de Ricardo Rosselló, se produjo un incidente que pasó por debajo del radar. Hay una dama que ustedes están observando ahora. Esa que ustedes ven ahí fue arrestada por órdenes del jefe de la escolta de Beatriz Rosselló, la ex primera dama. Resulta que nos dio por investigar por qué arrestaban a esta señora. Que como ven, no le estaba haciendo daño a nadie. Da la casualidad que ese incidente nos llevó a indagar más sobre las escoltas de la primera familia. ¿Y quiénes son los que están de escolta? Ahora mismo fuera de Puerto Rico. Más adelante, venimos con esa investigación y con el vídeo para que puedan comprender un poco más. Y en mi opinión, muestra esto que son sirvientes, no escoltas. Pero antes, hablemos de en lo que se ha convertido un verdadero dolor de cabeza. En la industria de los seguros, me refiero a reclamaciones por los daños causados por la canmaría. Muchos de ustedes pagaron un seguro por años, esperando que el día que les hiciera falta, el seguro les pagara tiempo. Y ya hemos hecho muchas investigaciones de que los seguros tardan en pagar. Y usted pagó y pagó un seguro esperando que le pagaran para atrás. Pues a continuación, esto le podría pasar a usted, un negocio en el que pareciera que hay un guisómetro encendido de la misma gente del chat. Que ahora no están en el gobierno, pero están en otros lugares. La clave del negocio, al parecer, consiste en hacer reclamaciones infladas. Esto fue lo que descubrimos. Luego del azote de María, las reclamaciones a las aseguradoras por las pérdidas materiales sufridas han sido un dolor de cabeza en muchos sentidos. Los asegurados tienen la opción de contratar a un ajustador público para que los represente en este proceso. Dos meses después del huracán, Scott Farf Public Adjusters se registró para hacer negocios en Puerto Rico. De la mano de cabilderos PNPs y populares, esta corporación de Mississippi consiguió alrededor de 40 contratos en 15 municipios y 10 agencias gubernamentales. Un alegado patrón de reclamaciones infladas por parte de este ajustador podría estar llenando los bolsillos de exfuncionarios públicos al mismo tiempo que retrasa el proceso de recuperación. En nuestra investigación detectamos que al menos 5 de estos contratos han sido cancelados. Ese es el caso del municipio de Cataño. Aunque los daños en propiedades municipales se estimaron entre 10 y 12 millones, Scott Farf hizo una reclamación por más del triple. Por 10 propiedades ellos hicieron una reclamación de alrededor de 38 millones. ¿Usted cree que sufrieron daños por esa cantidad de dinero? Mira, la realidad es que 38 millones no lo vi justo, ¿verdad? Porque sí se afectó el municipio de Cataño y tenemos la foto, la evidencia y todo. Pero 38 millones no creo que era lo razonable. Ellos tienen una expertise que yo no tengo, pero a mi entender, entendía que tampoco cumplía con los objetivos de nuestro municipio. El Departamento de Recreación y Deportes también canceló sus contratos con Farf por no estar satisfechos con su desempeño. En el Departamento de la Vivienda nos informaron que no han cobrado la póliza porque hay desacuerdos entre Farf y la aseguradora por las evaluaciones de daños. En el municipio de Cuamo tampoco han logrado recobrar el dinero. La reclamación de Farf excede por mucho los daños que había estimado el municipio originalmente. Yo hubiese reclamado las 10 o 12 planchas de zinc que se hubiesen ido del coliseo. Cuando llegara el ajustador dice no, no es las 12 planchas de zinc, es el techo completo. Porque si sufrió una parte del techo, el techo completo sufrió. Si se fueron dos ventanas en el Centro de Formación Deportiva, si se fueron dos ventanas, las demás ventanas tienen que estar inestables y hay que reclamarlas también. Como esta empresa de Mississippi llegó a Puerto Rico e inmediatamente consiguió decenas de contratos con tantos municipios y agencias de gobierno. En Cuamo, por ejemplo, la llevó el exdirector de manejo de emergencias, Ángel Crespo, y el cabildero y recaudador del PPD, Pedro Ortiz. En municipios PNP y en el gobierno central, el enlace principal ha sido Andrés Guillemar, el cuñado de Pedro Pierluisi. Diez agencias contrataron a Farf para manejar reclamaciones de cientos de millones de dólares y ahora Farf contrata a dos exfuncionarios de la fortaleza, los licenciados Ramón Rosario y Alfonso Orona. Los también integrantes del chat de Telegram se unieron a Guillemar para representar al ajustador público en al menos un caso judicial. Rosario y Orona nunca respondieron nuestras múltiples comunicaciones para aclarar su vínculo con la empresa. Tras varias solicitudes de investigación, la oficina del comisionado de seguros finalmente examinó tres querellas contra Scott Farf por alegado fraude. En el primer caso, la reclamación original del asegurado era de 4.8 millones y luego de la intervención de Farf subió a 55 millones. En el municipio de Yahucoa, una compañía contratada inicialmente estimó pérdidas por 6.8 millones, pero luego Farf hizo una reclamación de 22.4 millones por los mismos daños. Empleados del municipio declararon que Farf ni siquiera había inspeccionado ningún predio del municipio. En el caso de San Germán, fue el propio municipio el que tuvo que enviarle una carta a la aseguradora explicándole que habían sido inducidos a error por Farf en una reclamación de 22 millones de dólares. La oficina del comisionado de seguros concluyó que el ajustador no llevó a cabo investigaciones adecuadas y que presentó estimados inflados, por lo que le impuso una multa de 30.000 dólares. Una cantidad ínfima si se considera que tan solo en la reclamación de la AAA, Farf ya cobró 21 millones de dólares de comisión. Ante las denuncias que se han levantado sobre este presunto patrón de reclamaciones infladas, surge el cuestionamiento del conflicto de interés que pueda tener el comisionado de seguros, quien antes era supervisado indirectamente por quienes ahora representan a Farf. En el caso de esta firma, pues se ha hecho una serie de investigaciones y no hemos parado y está en curso. O sea que no hay ningún tipo de conflicto de interés en cuanto a eso. ¿Usted sabe quiénes son los representantes legales de esa firma, de Scott Favre? Claro, sí, sí. ¿Los licenciados Alfonso Rona y Ramón Rosario se han reunido con usted? No, nunca. Ni me han pedido reunión. Ni me han pedido reunión. Han seguido el curso normal, sí han hablado con el departamento legal de la oficina y es normal dentro del proceso. Y han estado solicitando las vistas y presentando sus evidencias y demás, así que el caso está en curso. Scott Favre también fue contratado en el Fondo del Seguro del Estado, cuya Junta de Directores es presidida por el Comisionado de Seguros. Rivera Ríos también descartó que esto fuera un conflicto de interés. El hecho de que él sea el ajustador del Fondo del Seguro del Estado, este servidor no lo escoge. Yo simplemente presido la Junta del Fondo del Seguro del Estado, pero es un proceso administrativo. Actualmente hay más de tres querellas adicionales contra Scott Favre pendientes ante el Comisionado de Seguros. La empresa maneja cerca de 7 mil millones de dólares en reclamaciones. Si tienen éxito, sus socios podrían repartirse un pot aproximado de 490 millones. Ok, yo quiero que quede prístino que aquí las aseguradoras no son hermanitas de la caridad, que no estamos hablando de que las aseguradoras son buenas. Hemos hecho múltiples investigaciones, de hecho, sobre la lenta respuesta que ha habido de las aseguradoras después de los daños provocados por el huracán. Montones, ¿verdad? Y también debemos dejar establecido que Scott Favre es un ajustador público que hace gestiones de negocio aquí y en otros lugares y tiene derecho a hacer eso. Y que también ha pasado que gente que lo ha sacado de trabajar con él tampoco ha cobrado. Aunque ahora, por ejemplo, cobraban antes 30 millones, estaba pidiendo él 30 millones y el municipio dice, diablo, 30 millones, pero es que eso es demasiado lo que tú estás pidiendo, Favre. Vamos, solamente eran 10 los daños. Pues tampoco los 10, ni los 30 ni los 10. Así que dicho eso, ¿verdad? Debemos mantener eso prístino. La pregunta, Valeria, es qué es lo que... O sea, qué es lo que tú investigaste y explícaselo a la gente para que la gente entienda porque yo creo que mucha gente no sabe lo que es un ajustador público. El asegurado puede contratar un ajustador público para que haga la reclamación ante la aseguradora. En vez de hacerlo directamente o, por ejemplo, en un municipio a través de su departamento legal, lo hace a través de este ajustador público que maneja, que esto es un proceso bastante complejo. Lo que pasa en este caso, que eso yo creo que es bien importante destacarlo, es que aunque las aseguradoras son las que se están poniendo a querellas contra Scott Favre, son sus propios clientes, o sea, los asegurados que lo contratan para que los representantes de la aseguradora, a los que están levantando, espera, mis daños fueron por 10 millones, tú estás reclamando 30, obviamente eso va a demorar la cosa. Por ejemplo, él dice, por ejemplo, llega este ajustador público y te dice, pero ¿por qué tú vas a cobrar nada más que por una ventana? Una ventana se dañó, pero si una ventana se dañó, las otras tienen que haber sufrido daño. ¿Es verdad que ha pedido reclamaciones hasta jaboneras? Hay casos específicos, Jay, que tenemos que se han reclamado todos los inodoros de un edificio, todas las jaboneras, y cuando van inspectores a hacer la inspección, valga la redundancia, están todos funcionando perfectamente. Y por si acaso, si tú cometes un fraude en una reclamación, toda tu reclamación se debe dar por eliminada. O sea, para todos los efectos, recuerden que la ley establece de forma diáfana que si tú haces un fraude al reclamar algo que realmente no se te dañó, por ejemplo, si tú metiste un aire acondicionado diciendo, este aire acondicionado lo dañó el huracán, y ese aire acondicionado estaba dañado desde antes, se supone que toda tu reclamación se da por fraudulenta, y por tanto no cobres nada. ¿Verdad? Y eso es una de las alegaciones que ha habido aquí de algunas aseguradoras diciendo que le están metiendo un montón de cosas que no tuvieron que ver el huracán, como si hubiera sido el huracán. Y también, Jay, está el planteamiento de que cuando las aseguradoras van a hacer una querella ante el comisionado, pues como vieron ahí en la investigación, los representantes legales de Scott Favre son los licenciados Alfonso Rona y Ramón Rosario. Sí, los del chat. Son exfuncionarios de gobierno, entonces hay un conflicto de interés. Entonces, si vamos a los alcaldes populares, pues va Pedro Ortiz Álvarez, el recadador de fondo del Partido Popular, el abogado, Pedro Ortiz Álvarez, y si vamos a los PNP, pues va Andy Guillemar, el cuñado de Pierluisi. Sí, y además de eso, tiene la batería de Falforona, el del chat, y de Ramón Rosario, el del chat. Y todo esto después de conseguir decenas de contratos con agencias de gobierno. Sí, a los que antes ellos supervisaban, ¿no? Porque ellos eran los jefes en fortaleza de la división legal y de asuntos públicos y legislación. O sea, está hablando de que eran los jefes en fortaleza antes y ahora de esas agencias y demás, y ahora son los que representan a alguien, ¿verdad?, contratados por esas. Buen trabajo, muchachos. Entonces, tú le vas y le preguntas y dices, yo trabajo en la empresa privada, no para el gobierno. Ok. Este es el caso de Humacao, que fue otro municipio que también canceló el contrato. Aquí nos confirma que fue el licenciado Pedro Ortiz Álvarez quien recomendó la contratación de esta firma. Y explican que también cancelaron el contrato porque no estuvieron de acuerdo con los estimados. Y volvemos, este es el cliente, o sea, esto no es un asegurador, este es el cliente, la entidad que contrata a Farf. Y a todos estos, ¿qué dice la división legal, o sea, la gente de Favre, que tiene una explicación antes de eso, sí? Sí, esta es la explicación, esta es la respuesta de Scott Farf. Ellos no estuvieron disponibles para entrevista hasta ahora, pero nos dijeron que van a estarlo más adelante, así que le vamos a dar seguimiento. O sea, estuvimos pidiendo entrevistas, se les quedaron en darnos una entrevista, y hoy nos dijeron, vamos a tener unas expresiones escritas para ustedes, nos dieron la entrevista, supuestamente está de viaje. Y cool, pero pues, le hicimos las gestiones para que nos den entrevista, igual que como a la gobernadora, le dimos todas las gestiones para hacer entrevistas, y hoy le dijo al molusco que no, y que no habíamos hecho las gestiones. Cuando yo le envié los e-mails, le envié los textos, pero nada, eso viene de ella mismo. Este adelante. Obviamente nos enviaron unas declaraciones que son muy extensas para leer aquí al aire en televisión, pero vamos a leer esta parte de aquí, dice, Scott Farf, una vez más, reitera que las alegaciones vertidas en su contra a través de los medios por parte de las aseguradoras y sus representantes son todas infundadas, sustentadas en la mala fe, y basadas en suposiciones, conjeturas y hechos tergiversados e inciertos. Ellos incluyen una tabla aquí de un estudio que ellos realizaron, incluyen unos estimados que supuestamente hizo FEMA, los estimados que hicieron ellos, ¿verdad?, que no distan tanto de eso. Lo que pasa es que esta información, como nos llegó hoy, como no tiene datos específicos de dónde se hicieron esos estimados, pues simplemente no lo hemos podido corroborar, así que no lo podemos dar como cierto. Y nos parece también muy Sherry Picking, ¿no? O sea, escogiendo la parte donde me veo bien y pues... Porque, por ejemplo, o sea, nosotros queremos que se vean todos los ángulos, no solamente decir que hay una reclamación, por ejemplo, que era de 3 millones, pues fue de 50 millones. O sea, era de 3 millones y de repente llegó Farf y dijo, 3 millones, no, 50 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta dónde... O sea, uno puede, ¿verdad?, estirar el chicle, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Y lo más importante, no han cobrado. O sea, estas agencias y estos municipios no han cobrado el dinero de los seguros. Por si acaso, todo esto va a estar en Facebook. Si a usted le interesa verlo, está en nuestro Facebook, Jay Fonseca PR y Jay Rayo X. Lo va a poder ver. Usted la reacción de Scott Favre y su división legal. Gracias, Valeria Collazo Cañizares. Y por si acaso, que conste, ¿por qué esto es importante? Porque tú te afectas. Si no llegan los fondos para los seguros y no pagan los seguros lo más rápido posible, te afecta el servicio ciudadano, se afecta cada vez que tú vas a buscar un servicio en un municipio, cada vez que vas a una agencia del gobierno, etcétera. Tatiana Ortiz Ramírez, hablando de municipios y demás, estuvo buscando información en un municipio de Puerto Rico. Tatiana, ¿qué pasó en este municipio? Así es, Jay. Luego de la pausa, les cuento las investigaciones que accedian al alcalde y por qué lo investigan. Así que, ya mismito. Pendientes a eso, porque este alcalde popular, alcalde, nos dijo que nos iba a dar entrevista y cuando se enteró del tema, a huir, vamos a la encuesta, telemundopr.com. Y dime, si tú crees que Wanda Vásquez debe permanecerle, debe dejarle las escoltas a Ricardo Rosselló, ¿debe dejarle las escoltas Wanda Vásquez a Ricardo Rosselló? Sí, los federales están investigando amenazas, ¿no? Que se las pague con su chao. ¿Qué piensas tú? Ve a telemundopr.com, quiero saber qué tú piensas. Debe Wanda Vásquez dejarle las escoltas en los Estados Unidos y más adelante en el programa ver una de sus escoltas, una de sus joyitas, dando buen servicio en seguridad. Pero antes, beneficiaria de Medicare Platino, no te dejes confundir en NCS Classic Care Platino Progreso. Entonces, ¿qué pensaría usted si el alcalde de su pueblo estuviera siendo investigado por básicamente todas las agencias posibles? Pues los amigos de Quebradillas deben de... El alcalde se reunió a los empleados para decirle que nada de esto es verdad. Pero ¿y cómo él sabía lo que íbamos a preguntar? Deben desde esta noche empezar a pensar que el alcalde que ustedes eligieron en Quebradillas deben tener en mente que lo está investigando, bueno, medio mundo. El FEI, Justicia, la Contralora, Ética Gubernamental, todo. ¿Por qué lo investigan? Pendiente la investigación de Tatiana Ortiz Ramírez. Fue a la oficina del Contralor quien inició auditorías en el municipio de Quebradillas. Los auditores de la oficina del Contralor llevan alrededor de un año en el municipio de Quebradillas. A ello se añadió el Departamento de Justicia y Ética Gubernamental, quienes investigan serios señalamientos sobre el municipio de Quebradillas y su alcalde, Heriberto Vélez Vélez. Mediante esta misiva en nuestro poder, el panel sobre el fiscal especial independiente, conocido como el FEI, le deja claro al alcalde que es objeto de investigación porque según establece la carta con fecha del 18 de junio de este año, una querella recibida por la Contralora, Jessmin Valdivieso, fue referida al panel y establecía que se había utilizado el puesto y las prerrogativas de la posición de alcalde para beneficio personal del funcionario que lo ocupa. El primer ejecutivo municipal había solicitado una certificación para acogerse al retiro, sin embargo, se le notificó que la gestión no era posible. Pero ¿cuáles son los señalamientos que se alega son investigados? Según confirmamos con Ética Gubernamental, algunos de estos son la compra de pinturas a un costo de 667 dólares con 8 centavos. Se alega que las pinturas fueron utilizadas en negocios propiedad de familiares del alcalde. Según fuentes, la compra se hizo a nombre del municipio para que el costo fuera menor y tampoco se pagara IBU. Esta factura tiene el nombre del alcalde. Parte de las pinturas se compraron en efectivo y lo restante con una TH que nos aseguran es de un empleado del municipio. Otra de las denuncias investigadas es la contratación de una compañía promotora de artistas y dedicada a la producción de eventos. Se alega que varios de los contratos que el municipio le otorgó y que incluían servicios de catering eran con la condición de que la comida se le comprara a Mantarraya Restaurant and Sport Bar, propiedad de la esposa del alcalde. Fuentes indican que existen empleados que vieron en una ocasión al primer ejecutivo municipal llevando los alimentos a una de las actividades junto a su hija en un vehículo oficial. También afirman que los costos de la comida fueron inflados y utilizados para la compra de bebidas alcohólicas. La compra de un aguado oficial para el alcalde también es parte de la pesquisa. 60.742 dólares le fueron desembolsados a un dealer en el noroeste cuyo vendedor es compadre del alcalde. La Guagua Ford Expedition del 2019 fue ordenada a fábrica porque fue modificada. Se alega que se obviaron procesos requeridos para la compra. Yo no sé mucho de cajo, pero me da la impresión de que el vehículo que le estaba utilizado está en buenas condiciones. A todo esto, el alcalde prefirió no darnos cara ante la avalancha de señalamientos en su contra. En busca de respuestas, esta servidora acudió donde él, lo llamó y él nos dijo que por recomendaciones de su abogado no nos iba a hablar. Adelante, Jay. Bueno, debemos plantear, Tatiana, y me gustaría que te unieras para acá porque yo quisiera entender algo de esta historia bien, porque yo como que me perdí. Algo así como me pasó hoy, ya mismito van a ver lo que pasó con la escolta de la primera dama, más adelante ese video, y también van a ver, porque la gobernadora dijo que sí estaba disponible, pero de eso hablaremos ya mismo. Tatiana, ¿tú me puedes explicar cómo es que los familiares del alcalde tienen todos estos beneficios? O sea, y el alcalde te ha prometido una entrevista y de repente se huyó. El alcalde yo lo llamé y él me dijo pues que de qué se trataba la entrevista, me dijo pues que no conocía de lo que yo le hablaba, sin embargo, le hice referencia a la carta del fake que ustedes vieron en pantalla y me dijo que por recomendaciones de su abogado pues no nos iba a hablar. Básicamente estamos hablando de tres señalamientos en su contra, que esto es importante, fueron confirmados por ética gubernamental, existen otros, pero al menos nosotros tenemos evidencia de esos que presentamos en pantalla, como por ejemplo la compra de pinturas para unas propiedades, unos restaurantes y establecimientos de sus familiares, se utilizó, se pagó con efectivo parte y la otra parte se pagó con ATH. También está lo de la compra de la guagua que se le compró. Perdóname, perdóname, este restaurante es de familiares. Sí, unos restaurantes, sí, correcto. ¿Y los pagó el municipio? Incluyendo pues la esposa. ¿Y los pagó el municipio? No, estas pinturas las compra el alcalde, pero las compra bajo el municipio, o sea que no pagas IBU y no pagas, te dan una serie de descuentos, vamos a ponerlo así. Ok. Está la guagua que se le compró a un compadre del alcalde y que ahí se obvió un proceso pues de flota, la división de flota es lo que se nos dice. Y lo otro es que sí me han llegado hoy, precisamente me llegaron diversos mensajes diciéndome sobre esta compañía en particular de eventos, de producción de eventos a la que pues se les está dando este... ¿Era más china? Este, sí, a eso voy ahora, pero en relación a esto pues se les está dando este tipo de contratos con la condición de que yo te doy el contrato, pero tú tienes que contratar al restaurante de mi esposa para que haga los caterings y se alega que se inflan los precios y con eso se compran bebidas alcohólicas que terminan pues en casa del alcalde, es básicamente lo que nos dicen, estas son las alegaciones. Y al alcalde, nosotros queríamos plantearle estas preguntas, ¿verdad? Y que él nos contestara. Correcto, y pues él no estuvo disponible, vuelvo y repito, por recomendación de su abogado. En pantalla tengo otra de las cuestionables gestiones que ha hecho el alcalde... Digo, Heriberto tiene mi número de celular, él sabe que me puede llamar, alcalde de Quebradilla, en cualquier momento, alcalde, usted sabe que tiene mi número, en confianza, señor alcalde. El mío y el de Valeria y el de Tatiana y el de John Paul, cualquiera de nosotros, usted sabe que estamos abiertos a escucharlo. Ah. En pantalla tengo pues una ordenanza municipal que nos envió una fuente, esto se está trabajando en estas semanas, y es lo que me dicen estas personas. El alcalde pretende comprar, Jay, un equipo como unas machinas que estaban en la iglesia, en el Ministerio Fuente de Agua Viva, de Font, del Pastor Font. Estaba en la torre, ¿no? Exactamente, cuyo costo se les va a vender a ellos por 85 mil dólares, de 814 mil, 815 mil dólares. Lo cuestionable de esto es que mis fuentes lo que me dicen es que el alcalde pues dice... Ahí están las máquinas, ahí están. Correcto, las tienen en pantalla, que el alcalde dice que están en buenas condiciones, sin embargo, pues están en furgones, algunas pues como podemos observar, pues están en la parte de afuera, a la cual nosotros logramos fácil acceso, y que esto no se ha probado, o sea, se va a hacer una compra, las fuentes lo que nos dicen es para beneficiar a alguien se está haciendo esta compra, pero estas máquinas no se han probado, ni siquiera saben, y esto lleva en furgones desde María, vamos a ponerlo así. Sí. Ay, Virgen. Todo esto, alcalde, pudieron habernos dado su opinión. Eso está bajo evaluación de la legislatura de una comisión. Y le voy a hacer algo, la razón por la cual estamos llegando a este nivel de detalle, que usted está viendo, es porque ya hemos nos hemos dado cuenta, nos prometen la entrevista, nosotros posponemos la investigación, hasta que nos den la entrevista para bregar, y a veces pasan una, dos, tres semanas, a veces hasta bregamos por meses, y lo atrasamos para darle espacio a que nos contesten nuestras preguntas, pero llega un momento en que decimos, bueno, pues tenemos que ir al aire con lo que tenemos, porque no vamos a seguir, sí, el lunes, el lunes, no, el martes, ay, el miércoles, ay, el jueves, ay, la semana que viene, ay, me voy de viaje, voy a estar de vacaciones, y llega un momento en que pasaron meses, y nunca nos dieron la entrevista, entonces, pues, la linda. También fuimos en dos ocasiones al municipio, y esto es bien importante, buscándolo, pero no se nos atendió. Así que, alcalde, es que nada debe, nada teme. Ay, no, vamos a hablar del hotel, que dijo que compró con fondos federales. Nada, hablamos de eso. John Paul, teníamos de eso más adelante. Vayan a telemundopr.com y díganme, si creen que Wanda Vásquez, debe permitir que Ricardo Rosselló y su esposa, siguen teniendo las escortas en Estados Unidos. Debe Wanda Vásquez permitir que continúen esas escortas con el gobernador, que, de hecho, más adelante tenemos un videíto de la escorta que demuestra que, pues, que mucha seguridad. Sí, deben mantenerse las escortas y Wanda Vásquez debe dejarle esas escortas mientras el FBI investigue las amenazas en su contra. No, que pague las escortas de su bolsillo. Vayan a telemundopr.com y díganme su opinión. Que precisamente hoy, Wanda Vásquez estuvo en entrevista en el programa de radio de El Molusco y durante la entrevista salió mi nombre y el de este programa y luego les contaré, luego de la pausa, les cuento sobre el asunto de lo que ella dijo y para venir a nuestro programa. Así que vamos a verlo, ya es mito. Pero antes, AT&T te alerta sobre fraudes a través de llamadas telefónicas. Tienen un bachillerato en arquitectura. Ok, más adelante van a ver el vídeo de las escortas de la primera dama y lo que pasó. Pero ahora yo quisiera que ustedes vieran este momento cuando mi compañero, Jorge Pavón, El Molusco, le pregunta a Wanda Vásquez sobre venir a nuestro programa y por qué no venir a nuestro programa. Vamos a verlo. Todo el mundo sabe que yo soy amigo de Jay Fonseca y la pregunta que tengo es por qué no acepta entrevistas en el programa de Jay Fonseca. Tengo una oportunidad de hablar con él hoy y me dijo que le mandara a decir que está invitada para el programa de Jay y sus rayos X en el día de hoy. ¿Por qué no acepta entrevistas con Jay Fonseca? Bueno, verdaderamente yo no he dicho que vaya o que no vaya. El equipo es el que sabe cuál es el horario disponible y ellas lo hablan, lo coordinan como lo hemos coordinado con ustedes. ¿Y por qué el equipo no acepta...? No, no. ¿No tiene peticiones? Pues no, Jay me acaba de textear hace un rato atrás que está invitada para el programa de hoy. Ah, no sabía. ¿Puede ir al programa de hoy? Y hoy tenemos a uno de las atletas. Tenemos una actividad de algo de las atletas que se está... Creo que después de Rimo y sus amigos en Telemundo, creo que es a las 10 de la noche. Yo creo que a las 10 de la noche... Yo no tengo ningún inconveniente. Yo quiero ser lo más... Perdón, ¿cómo es? ¿Qué se está escuchando acá? ¿Cómo es? No, no hay problema. Puedes hablar en confianza. Sí, claro. Sí, no, no. Puedes hablar. Lo más que está hablando de ella. No, no. ¿Qué puede hacer la gente? La petición. Bueno, hay una petición formal para que pueda ir hoy a las 10 de la noche, el programa de Jay y sus rayos aquí. No tengo ningún inconveniente. Y mirándola de frente, Jay Fonseca, no es porque sea mi amigo, pero es la persona más transparente ahora mismo que nosotros tenemos en Puerto Rico en cuanto a política se refiere. Y es el único programa ahora mismo que trata temas de política. Porque yo no me dedico a esto. Nosotros no nos dedicamos a esto. Cuéntame, cuéntame. Estoy colaborando con la gobernadora en estos primeros... Migdalia. Migdalia, cuéntame. En estas primeras semanas, ¿verdad?, encaminando todo este proceso de comunicaciones que es nuevo para el grupo de trabajo en términos de lo que estamos haciendo. Todos los periodistas en Puerto Rico conocen cuál es el procedimiento de la misma forma que ustedes hicieron el trámite correspondiente que analizaron las entrevistas. De esa misma manera la hacen todos los demás periodistas porque somos muchos. O sea, que la gente de Jay Fonseca no ha hecho su... No sé si en este momento, al día de hoy, voy a hacer una petición para hoy mismo, pero obviamente eso se está trabajando. Bueno, el Wanda Vázquez es la protagonista, literalmente, la gobernadora. Son muchos los... Es la protagonista, imagino que él la va a querer tener porque es el programa que más habla de política en Puerto Rico. Son muchos los medios de comunicación. Y el más transparente. Y tenemos muchos todavía que están esperando de aquí y de fuera de Puerto Rico. Estamos tratando de, ¿verdad?, colocarlos en la medida que se pueda. Y no ven esto como que yo quiero realmente arranquearme con la pregunta. Lo que sé es que nos interesa realmente que también Jay Fonseca tenga esa oportunidad porque... De 28 peticiones, bueno, pero... Estamos tratando de intercalarlas dentro del... Y agradecido, porque nosotros no nos dedicamos a esto, pero somos puertorriqueños que, ante todo, tenemos un montón de preguntas y la que nos puede contestar en la... Y obviamente los horarios hay que verlos, si hay un espacio en esta hora, si en la otra no hay. Pero hay que dar la oportunidad ahí. Que todas estas cosas se canalizan correctamente. Muy bien. Y obviamente se irán canalizando. Y obviamente Jay sabe que él, ¿verdad?, tiene mucha popularidad como tú también, pero hay muchas personas que, aunque tienen menos gente que los escucha, también son igualmente medios de comunicación que hay que atender. Pero Jay es el más importante. Con la misma responsabilidad. Es el más importante en cuanto a política, Jay Fonseca. Con la misma responsabilidad se atende en todo. Es el más importante en cuanto a política, Jay Fonseca. Y no tengo problema porque yo no me he ido a... No, Jay es mi amigo. Jay sabe que yo... No, no. Muy bien. Así que... Gracias, Migdalia. Muy bien. Bueno, Migdalia, gracias por decir que somos amigos. Yo te considero una profesional, no mi amiga. Te considero una relación de trabajo profesional, ¿verdad? Me contestas cuando hablo del alcalde de Bayamón. Y ese es tu trabajo. Y mi trabajo es preguntar sobre al alcalde de Bayamón. Así que no me considero mi amiga. Pero independientemente de eso, podemos tener una relación amigable. Que no es lo mismo, ni se escribe igual. Dicho eso, yo quiero que ustedes vean lo siguiente, Migdalia. Porque, ves, te fuiste allá a decir que no habíamos hecho la gestión. O diste a entender que quizás no habíamos hecho la gestión después. Mariana, que es Mariana Cobián, dijo que no habíamos hecho la gestión. Este es un email que yo envié desde mi cuenta personal. Y lo hice desde mi cuenta personal para que quedara claro que era yo. No era el equipo de rayos. Era yo, personalmente. Este, Jay Fonseca, quien estaba haciendo la petición. A Michelle, que es la Michelle, que es la directora de prensa de Fortaleza ahora mismo. Y Mariana Cobián. Y les envié, y Michelle de la Cruz y Mariana Cobián. Y les envié el email. No me contestaron. Les envié otro email. Tampoco me contestaron. Les envié un texto a Mariana Cobián. Tampoco me contestó. Así que yo no voy a estar suplicándoles, Molusco. Gracias por hacer la gestión, obviamente, y de todo lo que dices, hermano. Un abrazo. Gracias por lo que dices. Si no llega a ser por ustedes, por ti, específicamente Jorge, y el resto del equipo de los productos en masa, reggaetoneros, etcétera, que se unieron a la lucha. Nosotros llevamos años planteando estas cosas. Y yo aquí tengo todas las preguntas que quisiera hacerle a Wanda Vásquez. Honestamente, no tengo el tiempo para hacerle ahora mismo las preguntas. Pero con mucho gusto la hacemos la semana que viene. Esto no es un asunto de protagonismo, de si bien nuestro programa o no. Sabemos que ha sacado el tiempo para ir a todos los programas, menos al nuestro. Y por si acaso, la petición se hizo desde antes, dicho sea de paso, desde que juramentó, se le hizo la petición por texto a Mariana Cobián. Y Mariana me contestaba a todos los otros textos, pero ese no me lo contestó. Dicho sea de paso, yo quisiera saber cuánto tiempo tengo, señor director. Discúlpeme para saber cuánto tengo tiempo. Porque tengo menos de un minuto. Está bien, no hay problema. Francamente, si usted no te da una entrevista, yo quisiera saber cuál es su relación con Elías Sánchez y cuántas veces se reunió con Várez Rodríguez, la esposa de Elías Sánchez. Yo quiero saber sobre contratos que se cabildearon, sobre asuntos telefónicos. No le puedo decir verdad la pregunta exacta, porque pues la linda. Pero tengo unas preguntitas en esa área. También quiero saber cuál fue la supuesta amenaza que usted sufrió a manos de Itza García. De casualidad era la persona que ponía las trabas a los contratos de Elías Sánchez y Várez Rodríguez. Y usted dice que ella la amenazó y la sacó del medio en la investigación de WhatsApp. Y que tuvo una diligencia brutal para la investigación de WhatsApp, pero no para la de Telegram. Yo sé que el pueblo está cansado y queremos paz. Y queremos pasar la página. Pero a mí, yo, Jay Fonseca, me interesa que el pueblo, antes de pasar la página, la lea y sepa quién es la gobernadora de Puerto Rico. Y me parece que esa página que hay que pasar, hay que leerla antes, por ejemplo, sobre declaraciones juradas de fiscales que yo leí, que eran sus subalternas, diciendo que usted le decía que si no hacían lo que usted les mandaba, les iba a echar los federales para que los investigaran. Si esa es su forma de trabajar, donde si alguien no hace lo que usted pide, que de casualidad para su beneficio personal, usted viene y llama a Rosemilla Rodríguez para que se les caiga encima a esas personas. Por parte de los federales. Y cosas como esas, de evidencias que tenemos y documentos que tenemos, que quisieran que usted viera y nos contestara. No tiene tiempo. Nosotros seguiremos haciendo nuestra fiscalización. Nos aplaudan o nos abucheen. Pero eso es nuestro trabajo. Bueno. Regresamos con el asunto de las escortas de Beatriz Rosselló. By the way, debe quitársela esas escortas. Wanda Vázquez, le toca a usted. No diga que le toca seguridad pública. La decisión es suya. Usted es la jefa de la policía. Vayan a... Sí, gente, sé la posición oficialmente, por si acaso, de ella. Comandante en jefe de la policía. No es mi opinión. Así que le toca a Wanda Vázquez tomar esa decisión. Es fácil decir que le toca a otro. Le toca a ella decidir si se quedan las escortas con Ricky o no. Regresamos. De un arresto que ocurrió, que para mí, si ustedes lo ven, demuestra que estos no son escortas. Son otras cosas. Las escortas de la primera dama en un arresto bien interesante. John Paul Vallenilla. Buenas noches. El pasado primero de agosto arrestaron a una señora de 62 años en el viejo San Juan. Quiero que vean, primero que todo, el momento donde esto ocurrió. Si no tienen nada para probar en contra de mía legal, yo me quedaría ahí hasta el último día. Ahora, ahora, en este momento, mucho tiempo, en este momento, mujer, no sé, por favor, hay un problema. Si el hombre reduce, va a establecer un presidente. Pero mira, ¿por qué la van a arrestar? Pero es que es libre de presión. Ella no fue todo el respeto a nadie aquí. ¿Por qué la están arrestando? Ella le ha faltado... Mira, es libre de presión, por lo menos... No, 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 no. Eso no puede ser. 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 Mira, eso. Ella no ha hecho nada. Ella no ha hecho nada. Mira, ella no ha hecho nada. Bueno, John Paul, ese arresto de esa señora, ¿qué fue lo que pasó? Esa señora se llama Frances Pérez Serrano. Es una señora encantadora, 62 años, vecina del viejo San Juan. Ella quiere que leamos parte de este escrito. Es para salir de algo, no vamos a leer completo, pero... Para quien no me conoce, vivo hace años en la Caleta de las Monjas, una de las calles más bonitas y tranquilas del viejo San Juan y me atrevo a decir que también del mundo. Quienes vivimos en esta área siempre hemos tenido empatía y respeto por las escoltas y los policías que conviven con nuestra comunidad durante el gobierno que esté de turno en el poder, sea del partido que sea. Siempre trabajé en publicidad y ahora me encuentro retirada y sirvo como voluntaria en la Fundación Seiva Gato. Nunca he agredido ni agredí a ninguna persona con improperios ni palabras oeses como se ha estado divulgando en algunos medios noticiosos y mucho menos por contacto físico, muchísimo menos a un oficial. Básicamente lo que sucedió aquí es que la señora le está gritando corrupto a Jorge Raschke en una manifestación que había donde salió la primera dama, Beatriz Rosselló. Lo cual es totalmente libertad de expresión. Tú le puedes gritar corrupto a quien tú quieras, desde la calle, de donde sea así. Y si esa persona se siente agraviada, lo que tiene que hacer es demandar. No hay un delito de decirle corrupto a alguien. O sea, ese delito no existe. Usted tiene que llevar a esa persona, esa persona tiene derecho a demandar. Si Raschke se sintió agraviado, puede demandar a doña Frances. Pero de ahí a que la policía va y lo arreste, arreste a esta señora y se haga todo este papelón. Y por si acaso, esta es la misma escolta de la primera dama que pintó el pórtico. Por eso. Vamos a hablar de eso ahora. Este señor, no, este señor. Ese señor que ustedes vieron ahí, que él queda a la orden. Usted ve que ella está hablando con dos policías y de momento llega un señor y se va por atrás y le dice algo a los policías y en ese momento es que la arrestan. Ese señor se llama Rafael Méndez. Ese que tiene celular en la mano, ese que tiene celular. Ese que usted está viendo en su pantalla. Con el celular en la mano. Ese es el escolta que, by the way, es el que el escolta que está por allá con la primera familia. Hablamos de eso ahora. Ese que está ahí en el celular. Él la está grabando. En ese momento, él está grabando a la señora Frances y la señora le dice que se detenga, que no lo grabe. Y le pone la mano en la cámara del celular para que él deje de grabarla. Eso es lo que él le dice a los policías que es una agresión. Rafael Meléndez, el jefe de la escolta de Beatriz Rosselló, dice que esa señora de 62 años, gente, ustedes entiendan esto, lo agredió a él por ponerle su mano en el teléfono para que la dejara de grabar. Y eso hizo que arrestaran a esta señora, la tuvieran cinco horas en un cuartel, no la dejaran por una hora y media, llamar a nadie, ni abogado, ni a familia, ni nada. Eso fue lo que ellos hicieron con esta señora de 62 años. Y yo digo que es un sirviente por lo siguiente que vamos a ver ahora. Este señor también, el jefe de la escolta, Rafael Meléndez, es el jefe, obviamente, de la escolta de Beatriz Rosselló. Y estas personas fueron identificadas como miembros de la escolta de Beatriz. Así que, obviamente, ellos no están ahí por motus propios. Es importante explicar esto. Este era el pórtico pintado en diferentes colores, representando la comunidad de la SBTTICU. Eso, van a verlo ahora, ahí está, lo están viendo en su pantalla, vamos a verlo. Si puedes ponerme el pórtico per se, señor director, y perdóname, antes de que esté de blanco, no, es que está ya en la pantalla, antes de que esté de blanco. Cuando está de los colores diferentes, lo habían puesto también. Mírenlo aquí, aquí está. Este es el pórtico para la comunidad de la SBTTICU y demás. Aquí está la primera dama y, de repente, está totalmente blanco. Quien dio la instrucción, según la investigación, es que la primera dama dio la instrucción de que se pintara de blanco el mismo. Un padrante de revanchismo. Rafael Meléndez es el que da la orden, pero, obviamente, ¿quién le da órdenes a Rafael Meléndez sino la primera dama de Puerto Rico? Según diversas fuentes e investigaciones que hemos visto, esa persona que está, como ustedes están viendo, parte de la escorta y están pintando, es la escorta de la primera dama. Y esta es la gente que ordena arrestar a esta señora y esta es la gente que le da seguridad a la familia, ¿no? La gente que en Puerto Rico le está pagando, hotel, estadía, todo esto para el seguridad. ¿Qué pasa sobre eso? Estas personas oficiales que están destacadas en cualquier parte de Estados Unidos donde está el gobernador, por tener que pernoctar, ellos cobran diariamente 18 horas de trabajo. Trabajen dos, trabajen tres, trabajen nada, ellos cobran 18 horas todos los días. O sea, que estamos hablando de que es un gran negocio para esta gente ser la escorta, más se le pagan todos los gastos, transportación, estadía, hotel, 18 horas de trabajo, el overtime, toda la madre. Más, entonces, son los nenes demandados, los nenes demandados, que cuando le dicen, vete y pinta, yo no sabía que las escortas eran pintores, fíjense cómo son las cosas, eran pintores los muchachos. Arrestan, mandan a arrestar señoras, pintan pórticos, son bien multitasking. Y también raspan, así que pintan y raspan, mírenlo ahí, ahí está, esta gente, para que ustedes vean, es la clase de servidores que tenemos de escorta en Puerto Rico, que dan seguridad a la primera familia, pero realmente, mire, a lo que se dedica esta gente, a ser los nenes demandados. Y a cuando alguien... A grabar señoras que están diciéndole corruptos. No a ellos, ni siquiera a ellos, a Rasky, o sea, porque si fuera a ellos. Estamos hablando de nuevo de que aquí están pintando, por qué razón la primera dama, Beatriz Areizago, Beatriz Rosselló, mandó a pintar esto, solo ella lo sabe. Pero son los miembros de la escorta del pueblo de Puerto Rico, y le pagamos para darle seguridad, y que ellos hasta se echaban a llorar, porque había un problema de seguridad y lo estaban amenazando. Bueno, pero ellos, nos están amenazando, váyanse a pintar el pórtico. Nos están amenazando, nos van a matar, el FBI tiene que investigar, vayan y se arresten a unas señoras de 62 años. ¿Ustedes me entienden? O sea, hay gente que dice que hay que pasar la página, pero es que hay que leerla antes de pasarla, porque esa gente sigue con escorta porque Wanda Vásquez lo permite. Esas escortas, estas escortas. Y no es mi opinión, esos son los datos, usted se puede enojar conmigo y decir, Jey, queremos paz, queremos pasar la página. Yo también quiero paz y quiero pasar la página, pero quiero que se lea antes para no volver a repetir los errores. Vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com y díganme, ¿debe dejarse de las escortas a Ricardo Rosselló? ¿Sí o no? Personas, 13.511 personas, un montón de gente, participó, ah, wow, 87% dice que no pague la seguridad, que el gobernador debe pagarse la seguridad de su bolsillo, 13% dice que sí, mientras el FBI investiga las amenazas en su contra. Es importante que la mayor parte de las escortas son gente responsable, gente que está trabajando, obviamente, en seguridad y están obedeciendo, obviamente, al mando de los jefes. Pero lo que ustedes observaron en pantalla, mire, una vez yo fui a un cine y estaba en el cine Rafael Hernández Colón y entró y estaba la escorta de Hernández Colón. Y la escorta de Lerá, dos sujetos que unos estaban cargándole popcorn a él y al nieto y los otros dos atrás cargándole refresco. Pues yo no sé si eso da mucha seguridad, eso no es escorta, escorta es lo que hacen los otros, los que sí están dando seguridad a los miembros electos del pueblo de Puerto Rico, que obviamente tenemos que proteger porque nosotros los elegimos, pero tampoco es que se conviertan en sus sirvientes. Ese balance le toca al gobernador y a los propios miembros de la policía tenerlo pendiente. Buenas noches, los próximos TN.